Aquí tenemos figuras geométricas hechas con Manning. Tenemos un punto que se convierte en un segmento de recta, en una línea, que a su vez se convierte en un círculo, del cual se desprende un triángulo. Este triángulo se deforma hasta convertirse en un cuadrado, que se hace un rectángulo, y ese rectángulo adopta más lados para convertirse en un pentágono, que con cinco lados forma una estrella que gira. Y básicamente eso sería todo con Manning. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!